Este viernes que viene, 9 de agosto, va a ser el segundo remate que vamos a tener en esta gestión. Les digo primero específicamente cuál es el lugar. Como siempre, en la playa de estacionamiento que se encuentra al lado de la gerencia de préstamo, calle Mendoza, 451 Sur, entre calle Santa Fe y avenida Córdoba, a las 16.30 horas. Los esperamos a todos aquellos interesados. No es caprichoso el horario de las 16.30 horas. La idea es que aquellas personas que trabajan y son de zonas alejadas o de provincias limítrofes que siempre consultan puedan acercarse y tener la posibilidad también de adquirir una movilidad. Generalmente, cuando se dan subastas, los precios suelen ser menores a los de mercado. Bastante menores, muy convenientes. Así que, bueno, es una linda oportunidad. ¿Movilidades de qué repetición? Vamos a seguir con la modalidad de hacer, en el mismo evento, dos remates. De esa manera, los gastos generados por cada evento se pueden dividir y el producido de los remates les va a brindar mayores posibilidades a ambos organismos. Son del Ministerio de Producción uno y del Servicio Penitenciario el otro. Ambos, casualmente, con 11 movilidades cada uno. Bueno, pero para aquellos interesados, nadie compra un vehículo sin verlo. Así que van a estar exhibiéndose a partir del día, hoy día lunes 5, a partir, desde las 14 horas hasta las 18 horas, hasta el día jueves. Los mismos horarios va a haber personal de la caja que va a estar afectado ahí, recibiéndolos para evacuar todas las dudas necesarias. ¿Hay bases del remate? Sí, hay bases. Van desde base libre, algún lote, hasta 800.000 pesos, creo, una camioneta al Ministerio de la Producción, que es Turo Diesel 4x4, una Chevrolet S10. Así que hay múltiples... Las condiciones están buenas. Bueno, no lo puedo certificar yo porque no los he visto, pero sí da por la posibilidad de que cada uno lo vea. Y además, además, que esto es importante para aquellos que se les complique ir a verlos personalmente, en la página de la caja de acción social, www.cas.gov.ar, pueden entrar, van a encontrar las pestañas de cada remate, tienen fotos de cada movilidad, toda la información de cada vehículo, modelo, versión, el monto de la base, requisitos necesarios y condiciones en el caso de ser ganadores. Así que bueno. ¿Concretar la venta? ¿Cuánto porcentaje en efectivo? ¿Cuánto porcentaje de transferencia? En el día del remate, aquel que gane en la subasta, el ganador tiene que cumplir con dos requisitos, dos condiciones. Pagar el 10% de la comisión de los honorarios y los martilleros y el 10% de la seña del valor del vehículo. El otro 90% se puede cancelar en los otros futuros cinco días hábiles posteriores al día del remate. ¿Cuánto porcentaje de contado, transferencia? Se hace de contado o puede ser por transferencia bancaria.